¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? Órale. ¿Qué estás chingando? No, stop, stop, stop. Perdón, patroncito, perdón, perdón, perdón. Hola, mugrosas. Hola, mi amor. Hola, Rigo. Ya, ya, ya. No me llenen de babas, que después es un mosquedio de la fregada. Ay, te he extrañado tanto. ¿Dónde has estado? En Cancún. Vienes muy repuesto. Claro, aquí el ambiente me tenía al borde de la tumba. En cambio, en Cancún, el mar Caribe, azul, el horizonte hermoso, las palmeras borrachas. No, las palmeras están de este lado. Borrachas de sol, el agua de coco y los hostiones. ¡Ja, ja! Me dejaron listo para cualquiera que pueda pagar este lujo.